El Museo Nacional de las Culturas del Mundo intenta, desde 1965, que la diversidad sea entendida como una riqueza. Es así que nos honra la presencia de las manifestaciones culturales de Bolivia. Hoy estamos celebrando el Día de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia, una celebración muy importante para los que aspiramos el respeto a un mundo diverso. El Carnaval de Oruro es uno de los carnavales más representativos del área andina. Su ejecución data de la época colonial y en 2001 fue registrado como obra maestra de Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Se trata también de un carnaval que los migrantes bolivianos en el mundo reproducen allá donde vayan, en Chile, en Argentina, en México y en otras geografías. Lo que estamos haciendo acá, a través de muchos, muchos años, es muy bueno, después de dos años de pandemia, volver a la presidencialidad, volver a esto de vernos las caras, de bailar, de comer. Es muy importante, aparte, el estar aquí, presentes en este espacio. Y para nosotros es lo más importante compartir con ellos qué mejor en un lugar tan bonito como este, que nos hace el favor la directora, la antropóloga Alejandra Gómez, compartir este espacio con nosotros. Tercera Piel es un espacio de compartición de saberes. Es un espacio que reúne artesanos, artistas, creadores, intérpretes de México y busca el diálogo con otras culturas del mundo. En esta ocasión quiero agradecer particularmente a Gustavo Portillo, director de Huayna Bolivia, porque confía en nosotros para poder desarrollar y proponer y poder conjuntar este festival en homenaje a su cultura, a la cultura boliviana. Cuando nosotros los bolivianos vamos a otros países, tenemos una gran mochila atrás. Y no es una mochila de comida o de ropa, es una mochila con nuestras tradiciones, con nuestras canciones. Casi, casi traemos un traje de baile, casi, casi traemos un pañuelo para bailar la cueca. Todo boliviano cuando llega, lo primero que hace es agradecer a la Pachamama, agradecer a todas las personas que están a su alrededor y mostrar su cultura y hablar de su tierra. Eso es lo que hacemos y agradecemos a todos ustedes por que nos reciban así. Muchas gracias y en este día tan especial, ¡Hallala Bolivia! Gobierno de México